hemos hecho una evolución de la tercera generación yo no me gusta denominarlo facelift o restyling yo creo que es una auténtica revolución en el sentido de que bueno pues hemos tratado de hacer un coche completamente nuevo en cuanto a diseño no sólo el frontal y la parte trasera del vehículo sino también el interior y sobre todo modificar motorizaciones evolucionar chasis en definitiva hacer un vehículo un poco más allá de lo que es el que hay en hoy en día es decir que yo tenga una utilización mucha mayor yo pueda poder hacer con total tranquilidad conducción en un circuito cuando quiera hacerlo y conducción off-road de dentro de lo que hay en medio pues poder cualquier hacer cualquier tipo de utilizaciones en definitiva lo que denominamos el coche total la tecnología nos ayuda a esto y cuando hablamos de que tenemos faros que cada faro de estos que tenemos aquí tiene 32.000 píxeles realmente nos sorprende igual no sabemos lo que significa pues significa algo muy sencillo y es que la evolución de estos faros hd matrix led que son es una evolución de los faros de los faros de led supone seguridad total seguridad total para el conductor y para los acompañantes y seguridad total para el entorno para los vehículos que vienen de frente a los que tenemos alrededor o para los viandantes que tenemos es decir es un sistema de luces absolutamente inteligente que regula las luces no sólo en el haz de luz y en la potencia y en la distancia sino también en la intensidad en función de la de la situación pues por ejemplo sería un viandante le hace una pequeña ráfaga para anunciarle si estoy en un atasco y alumbrada una alfombra de luz donde sólo me va a decir por donde debo meter el coche si estoy en una carretera oscura alumbrará todo lo que necesito sin molestar y sin y sin alumbrar a los coches que vienen en frente o los de frente los coches que me adelanten en definitiva intentamos conseguir que la luz la iluminación del vehículo sea un componente fundamental en la seguridad del coche y del entorno vamos de enhorabuena porque en las versiones de motores de combustión tenemos el cayenne que es el vehículo de acceso con 353 caballos y a partir de ahí evolucionamos el cogemos motor v8 porche es el principal fabricante o el único fabricante dentro del motor del motor v8 de gasolina y no sólo las queríamos tener en las en las gamas más altas sino también en el cayenne ese motor muy rotundo muy de que en cuanto lo arrancas ya notas ya notas algo notas poderío y eso es un motor que hemos evolucionado y sobre todo estamos muy contentos porque tiene un par motor muy alto y además lo tienes desde bajas vueltas es decir es un motor muy elástico y te da más seguridad y una potencia en cualquier circunstancia desde prácticamente 2.000 vueltas el gran reto que tiene porcha en la era de la electrificación es por un lado fabricar vehículos vehículos eléctricos que contaminen que contaminen menos pero el siguiente reto es que demostrar seguir siendo lo que somos y es un fabricante de vehículos deportivos por tanto independientemente del sistema de propulsión ya sea un motor de combustión digamos convencional si se puede llamar convencional al motor que equipa un porche de combustión o ya sea una motorización híbrida enchufable o ya sea una motor motorización completamente eléctrica si es un porche seguirá siendo un porche independientemente del sistema de propulsión así que mando un mensaje a la gente que pueden estar tranquilos que porche seguirá siendo porche aunque sea eléctrico